Según la OMS, Lima es la capital más contaminada de Latinoamérica. Nuestra salud está en riesgo y no podemos ser indiferentes. Por eso, UTEC presenta El Aire que Respiras, un proyecto desarrollado por alumnos que busque identificar el grado de contaminación del aire con sensores de medición industrial y equipos desarrollados por ellos mismos. Comenzamos por Barranco. Recorrimos sus calles midiendo el monóxido de carbono, dióxido de carbono y material particulado. Los resultados nos sorprendieron. Estar parados por una hora en ciertos lugares equivale al daño de fumar un cigarrillo, sobrepasando los rangos que Cenami define como buena calidad de aire. Y según la OMS, la mala calidad de este es el causante de la cuarta parte de las enfermedades pulmonares. Toda la información estará alojada en nuestra web, que aparte de resultados, compartirá ecohacks y cultura medioambiental. En UTEC estamos comprometidos con generar una transformación real. ¿Quieres vivir la ingeniería? ¡Vívela así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!